el comunicador tolentino revela que el profesor de esmeralda se dedicaba a utilizarla para prostitución y obtener ingresos hola qué tal sean bienvenidos a este canal a donde te traemos toda la información de lo que pasa hoy en día si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado el periodista ramón tolentino reveló este miércoles que el profesor john kelly martínez principal acusado por la muerte de la estudiante esmeralda richi es era proxeneta maipiolo de loxizai sus amigas quienes eran llevadas a playa macao ubicada al norte de bávaro en igüey de acuerdo a una prostituta de la zona que se comunicó con tolentino john kelly pudiera no ser el responsable de la violación de esmeralda sino que obtenía beneficios económicos por las jóvenes que interactuaban con turistas en la playa y otros lugares las declaraciones del comunicador fueron dadas en el programa esto no es radio donde detalló nombres de personas que pueden estar relacionadas a una red de proxenetismo en playa macao se recuerda que la joven esmeralda de 16 años murió desangrada el 12 de febrero de 2023 previo a su muerte fue llevada por su profesor de matemáticas john kelly martínez a playa bávaro junto a tres alumnas menores de edad y un primo sobrino suyo a bordo de un carro marca honda de color negro a las 7 y 30 de la noche el ministerio público establece en el expediente que acusa al profesor de violar sexualmente a richi es y que cuya actividad sexual violenta le causó un sangrado que desencadenó en un shock hipovolémico y luego la muerte un audio que circula en redes muestra el momento en que esmeralda por nota de voz pide ayuda a una amiga mientras se estaba desangrando donde dice tuve relaciones con vaina me lo metió yari ayúdame por favor que me estoy desangrando si eres nuevo en este canal suscríbete y comparte este vídeo para que llegue a más personas y dale un me gusta a este vídeo y comenta qué tú opinas sobre lo que hacía este profesor